Cancionero Voy contento porque alguien me está esperando, me está esperando, me está esperando Y en cada nota que voy cantando, voy aprendiendo a conocerte Que de mi nada, nada se sabe, hasta que quedo, quedo sin verte Soy cancionero y peregrino de los caminos Soy cancionero, soy emigrante sin un destino Soy cancionero y peregrino de los caminos Soy cancionero, soy emigrante sin un destino En la noche, siempre brilla una estrella en mi camino Son tus ojos, que aunque marche a ti me llevan A ti me llevan, a ti me llevan, a ti me llevan Por ti mi vida recorre el mundo, de lado a lado, siempre cantando Y hasta me olvido de los pesares, cuando yo vuelvo, vuelvo a tu lado Soy cancionero y peregrino de los caminos Soy cancionero, soy emigrante sin un destino Soy cancionero y peregrino de los caminos Soy cancionero, soy emigrante sin un destino Soy cancionero Soy cancionero, soy enigrante sin un destino